no es el padrino no no es el país no no es no es scarface alguien puso scarface tampoco es hip correcto y aquí en méxico la conocimos como fuego contra fuego pero en eeuu es hit robert de niro y al pachino el más tengo que volverlo a poner tengo que volverlo a poner robert de niro y al pachino sentados en una mesa discutiendo sobre la vida carnal carnal si estás en el closet y no sabes si eres gay o no y quieres saber seré gay y estoy confundido o soy hétero bueno de fuego contra fuego si no te decides por quedarte en hétero amigo eres libre de salir del closet y decir que eres gay pero si no de fuego contra fuego y a lo mejor dices no tal vez estabas así en modo si quiero ser un trapito y después de ver fuego contra fuego no soy hombre porque soy como robert de niro exactamente amigo robert de niro y al pachino en una mesa discutiendo broder esa película es brutal ok la escena donde están discutiendo en la mesa es increíble es como decía el otro día escuchaba a a thomas hiddleston hablando del tema decía es un reconocimiento mutuo normalmente los hombres son muy territoriales ya sabes somos muy de yo voy a demostrar que soy el alfa aquí y siempre quieres demostrar que eres más verga que otro es algo muy masculinidad tóxica ok los progres no lo van a entender pero es algo muy instintivo y natural ok pero 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 cuando tú encuentras a alguien que tú sientes que está tu nivel que es tan duro como tú que es tan rudo como tú que es tan luchón y peleón como tú a pesar de que lo puedas ver como una amenaza hay un reconocimiento ok hay un reconocimiento mutuo de hombre a hombre de masculinidad a masculinidad y esto es esta escena y esto es esta escena es como como en las peleas de la ufc cuando se terminan de romper su madre antes de la pelea se dicen de todo de todo después de que se rompen su madre cuando termina la pelea se abraza porque hay como un reconocimiento mutuo de cabrón tú eres tan duro como yo eso es esta escena de esta película fuego contra fuego hit que esta discusión de hay un jesito y fish between me and you brother you going down me encanta esa escena es una gran película se la recomiendo véanla para los que no la han visto es una de las grandes películas de acción que creo que todos deberíamos ver que creo que debería estar en la colección de todos y es brutal me gusta mucho además es robert de niro y al pachino creo que no habían estado juntos desde el padrino desde el padrino 2 ok pero es una gran gran película de se la recomiendo chicos yo no quiero más que el my way we've been face to face para una gestión qué dicen pues me dice hard candy pues miren chicos en mi opinión uno puede ver estas películas y admirarlas aprender de ellas pero no definen su masculinidad porque yo las he visto me gustan mucho pero me siento muy mujer eso lo que dijo hard candy es completamente cierto una película no define tu masculinidad ya en serio si define seguimos chicos seguimos yo yo